Hola que tal gente de YouTube y bueno ya saben mi nombre soy DJ Polly y pues bueno hoy les vengo trayendo un tutorial sobre como acomodar una acapella en una mezcla tribal o en una música tribal bueno para esto ustedes ya saben abren su FL Studio yo acá ya lo tengo hecho y pues bueno ya que ustedes ya tengan armada no sé una base para ustedes por ejemplo yo ya tengo armada esta base bueno yo ya tengo esta base armada ya la pasé aquí a lo que es mi playlist y pues bueno ahora vamos primero que nada a buscar nuestra acapella yo ahorita más que nada estas acapella este se las voy a dejar en la descripción del video por ejemplo mira esta a ver permítenme tu sabes como es esto a mover la colita tu sabes como hacerlo y tu y tu dime lo que bailas ooooh oye coqui coqui que esta pasando aquí no pues me dijeron que acaba de llegar a la clan ooooh 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 por ejemplo ahorita vamos a practicar con una con esta precisamente que suenen las palmas antes de acomodarla primero en su canción primero escuchen que es lo que ustedes van a a poner Bueno, para hacerla más fácil Miren, primero la vamos a poner así normal ¿No? Para ver cómo suena Ya vieron, nos escucha muy bien Así que vamos aquí a donde está el imán Y vamos a seleccionar uno de sexto paso Y vamos a, no sé, vamos a irla moviendo Acumulándola como veamos nosotros Este mal A ver, yo aquí lo voy a cortar ahí Y lo voy a mover un poquito más para adelante A ver, veamos Volvemos Sabes cómo hacerlo Mueve tu cinturito Mueve tu popi, pompi Dale mami, mami Ese grupo que tú tienes lo quiero para mí Y ahora quiero que veas conmigo Y yo contigo Y así más que nada es como ustedes van acomodando su acapella ya en su canción Porque hay algunos que les quedan bien fea Por ejemplo, nada más la meten por meterla Y por ejemplo esta parte de aquí, digamos Este... La ponen así por aquí abajo Y la ponen así Y entonces se escucha muy feo Entonces traten de acomodarlo lo mejor que se pueda Ya saben las acapellas Ustedes es que agarrenla siempre con la herramienta de uno de sexto paso Para que la puedan mover libremente como ustedes quieran Este... Aquí lo que serían los buenos sonidos o cosas así Por ejemplo, no sea un crash Digamos Digamos Aquí por ejemplo estos crash También ustedes muévanlos Con la herramienta de sexto paso Un tip que yo mismo les puedo dar Es que Sus patterns Estos Jamás los muevan Con la herramienta de uno de sexto paso Con esta Porque si no luego les puede quedar un poquito mal así ¿Cómo es esto? A mover la colita ¿Y ya vieron cómo suena? Si se les cuadra tantito pues ya no suena tan bien como la teníamos Hace rato ¿Tú sabes cómo es esto? A mover la colita ¿Tú sabes cómo hacerlo? ¿No es tu cinturita? ¿Ya ves tu popi? ¿No es 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 tu popi? ¿Ya vieron? ¿Quién prendidos? ¿Quién prendidos? ¿Quién prendidos? ¿Si vieron? ¿Eh? ¿Tú sabes cómo es esto? A mover la colita ¿Tú sabes cómo hacerlo? ¿Mueve tu cinturita? ¿Ya ves tu popi? ¿Pumpi? Dale mami ¿Mami? ¿Eso es el rock para tú tienes? Lo quiero para mí No quiero que am Bock AMIGO Y yo contigo ¡Ja! ¿Quién prendidos? 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 Para que sus canciones se escuchen muy bien Traten de agregarle varios efectos aquí como yo lo estoy haciendo Para que no se quede tan aburrida así la canción Por ejemplo, miren, yo le voy a hacer una modificación aquí Y Y Y Y Y Por ejemplo, ahí está mi modificación. Ahora, sus sonidos siempre muevanlos con la herramienta principal, o sea, aquí mismo con el imán, en donde dice principal, para que se les mueva con un sonido exacto. Gracias. 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 muestra y practicando también para que ustedes vean como es que lo hago yo se lleva un poquito de tiempo así pero es este bueno sirve mucho si es que le quiero poner una capela buena a su canción esta línea que coloque aquí abajo se llama a ver clip de automatización bueno la que crea ahorita es una principal que es con el con este botoncito que está aquí le doy clic derecho y ya le pongo que era el clip de automatización ese es para el volumen miren ahorita les muestro qué prendido qué prendido y Y ya está. Como ven este es el volumen, clic derecho, clic de automatización. ¿Ustedes vayanle aplicando aquí este sonido? ¿Ustedes vayanle aplicando aquí este sonido? ¿Quién prendido? Mueve tu cinturita, mueve tu compi, compi, dale mami, mami. Este es un concreto, tienes lo que no para mí. Y ahora quiero que vayas conmigo y yo contigo. ¿Quién prendido? ¿Quién prendido? ¿Quién prendido? o las palmas también de repente por ciento cuando yo también quiero que escuchen una canción en donde moví lo que serían las las palmas 1 bueno aquí se los se les voy a mostrar no esperemos a que cargue bueno ya cargó en este caso yo aquí miren aquí en esta parte es donde yo tengo lo que serían las palmas cambiadas miren les voy a poner toda la canción también para que me digan ustedes que tal les parece primero les voy a mostrar los sonidos que utilice ok ¡Gracias! 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 Y bueno, eso serían todos, ahora sí va la canción La Música Prival La Música Prival La Música que a ti te gusta La Música que a ti te gusta La Música Prival La Música que a ti te gusta La Música Prival La Música Prival La Música Prival La Música Prival Música Música que a ti te gusta La Música Prival La Música Prival La Música Prival Como pueden ver esta canción Este yo utilice varios efectos Que de verdad están muy buenos Este ya si los quieren pues ya ustedes me los piden y ya yo veré en otro video si se los puedo pasar Bueno aquí sería todo no se olviden que en la descripción estarán lo que serían las acapelas así que pendientes de eso Bueno yo me despido Este un saludo de nuevo de parte de su amigo DJ Polly Y pues bueno si gustan comentar o suscribirse ya se los agradeceré yo mucho y seguiré haciendo tutoriales y regalos también de sonidos y cosas así para sus canciones y también subir otros tutoriales no nada más de Música Prival o de LFL Studio sino descargar programas y esas cosas así que ustedes ya saben Si gustan suscribirse o no Bueno yo me despido Bueno yo me despido de nuevo con ustedes de DJ Polly y adiós